Sofía, la Becky Recuerdo que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacer de buena Hombre, como creo que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que hoy nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Rata inmunda, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la debe Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste, baby Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío Baby, me dejaste un vacío Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Palma pa' que no llores Y yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Como mujer la engañaron una vez Pero uno o dos Perdón no me pidas a mí Pidele adiós Por culpa tuya tres veces Te dije adiós Adiós, adiós, adiós Pensaste que si la engañabas No se iba a dar cuenta Y mira como se enteró Pensaste que si la dejabas Iba a quedar sola y sola Y ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida Dolería pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Para toda la raza cumbiera Sofía Reyes Y Becky G Para los lores Que yo por ella no voy a sufrir 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 Que yo por ella no voy a sufrir